Buenos días, buenas tardes mis amigos, mis queridos amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Bueno, hoy estoy haciendo este otro videito para ustedes y bueno, ahorita ya vamos a mediodía y voy a ver si almuerzo, voy a almorzar y después del almuerzo voy a hacer de cambiar el aceite motula, mi motito que siempre me ha acompañado en mis viajes que yo he hecho y que también a mi trabajo que yo estoy enviando en mi moto, entonces voy a cambiar el aceite, ahorita voy a almorzar. Aquí tengo mi madurito y un pollito para alimentarnos y poquito nomás porque quiero tener la dieta. Para que acompañe un aguacadito de esas que venden en la sierra, bueno ahorita no, aquí no hay en la costa, no hay. Aquí voy a hacer de, como les dije, ya almorcé, me cambié, está haciendo mucho calor y voy a cambiar el aceite a la motito. Aquí tengo el aceite y aquí tengo las llaves de azahar y vamos les indico donde está la moto y lo que siempre ando y lo que siempre me acompaña. Está la motito como podemos ver, ya tengo tapado con esto que regalan en campañas. Tapado hace rato salimos del pueblo a comprar el aceite, miren esta belleza. Es el amotito que siempre me ha acompañado. Como salimos del pueblo también tiene mascarilla. Tandar mi amigo, está con mascarilla y todo y en especial yo también, así que vamos a cambiar el aceite. Acá tenemos la cámara del aceite, orgulloso. Simplemente ven gracias a Dios y conformen con lo que tengan. Porque yo tengo esta motito, siempre me ha ido bien, me he salido de viaje, me he salido de videos e imágenes también. Mira a ver, ella siempre me ha acompañado al trabajo y hoy salimos del pueblo a comprar aceite. Ella utiliza mascarilla y yo también, claro, como siempre debemos ser cuidadosos de utilizar mascarilla. Así que, y las voy a cambiar el aceite y ahí nos vemos. En la tapa de aquí del aceite, se ve que esta ya, casi un poco negro. Este aceite voy a cambiar desde el mes de marzo, el mes de marzo que empezó la pandemia le puse y el chance de cambiar porque no hemos estado trabajando. Entonces, pues bien, vamos a sacar el aceite de, a ver si enfocamos acá adentro. Para que ven mis amigos, acá viene el aceite, wow, si ven, ha estado ya negrito, negrito. Vemos aquí un tornillo de donde, donde le saque, se ve un poquito negro, eso hay que limpiarle porque son las limas, ya que se pegan en el motor, lo que va desgastando por dentro, queda pegado aquí, pueden ver, miren. Para toda mi gente en el mundo. Que limpiarle y, y sacar el aceite, acabar de sacar. Los de las limas ya, tiene que quedar esta cosita así. Un piecito. Ese es el acero que recoge todito, para ver si no pueda el otro, estaba sucio. Entonces, estas motos no tienen los, los filtros que saben tocar de cambiar como las otras que son de cambiar. Supuestamente por la lima ya tienen que cambiar los filtros del aceite, esta no tiene, pero tiene el imán que puede recoger toda la suciedad que sale de adentro, ok. Ahorita voy a proceder a tapar ya para poner la silla. Y listo, ya acabé de ajustar con una llave número 17. Con esa puede enzaparse el tornillo. Y pues bien, ahora ya tengo aquí puesto una pomita cortada para ponerla así que no se riga. El motor que siempre he puesto de esta, anteriormente cambiaba cada mes, pero ahora por esto de la pandemia no hemos estado trabajando, no había con qué. No hemos podido comprar, o sea no he podido comprar. Para estar cambiando ahora, cambiado desde mes de marzo. Ahorita estamos en mes de agosto, voy a cambiar. Así que mis amigos, todo ese tiempo he estado rodando con ese aceite, así que estado negrito. Bueno, está bien coloradito, es nuevo. Y entonces el otro ya no tiene ni color, está todo negro. Bueno mis amigos, aquí estamos compartiendo un pequeño baño. Dos mil años basta. Aquí de Moraspungo, estamos por acá por San Francisco de Isillagua. Pegándonos bañitos, por ahí están mis amigos. Por ahí están los muchachos. Así que mis amigos, pilas, pilas, vamos a divertir, a bañar, me voy a bañar. Yo también, está con buen calor. Y voy a entrar a refrescar. Así que mis amigos, chau chau. Chau chau mis amigos, que Dios les bendiga. Donde quiera que estén, que Dios les acompañe en su viaje, su día de trabajo. Y ya está la motito cambiada de aceite, listo para el día de mañana empezar rumbo a ese trabajo. Felicidades amigos, que tenga un buen inicio del mes que estamos. Y esperemos que todo sea un mes de éxito y de fortaleza para poder seguir hacia adelante. Suerte amigos, Dios les paga y que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!